Como parte de nuestra visita a Costa Rica tuvimos la oportunidad de visitar Coyol Free Zone, la cual es considerada el mejor parque industrial y la mejor zona libre en dispositivos médicos de toda la región, de toda América Latina y probablemente una de las mejores del mundo. Tanto es así que el 58% del total de las exportaciones de Costa Rica en dispositivos médicos provienen de las empresas radicadas en Coyol Free Zone. Coyol Free Zone alberga a 7 de las 30 principales empresas productoras de dispositivos médicos alrededor del mundo y tiene una alta contribución en las exportaciones totales de este rubro en este país. Como parte de las cosas que pudimos aprender de Coyol Free Zone es la forma en la que han estructurado su clúster, al prestarle servicios adicionales y todo lo que pueda requerir la industria de fabricación de dispositivos médicos, así como la atracción de talento y la formación del mismo. Coyol Free Zone cuenta con programas académicos los cuales buscan especializar y generar talento especializado en las diferentes áreas que se requiere para la producción de dispositivos médicos, de los cuales se producen actualmente en Coyol. Coyol Free Zone cuenta con programas académicos en Coyol Free Zone.